No os preocupéis, me dejo apagado. ¡Vamos! He caído en cada dos. ¡Anda! Se supone que está ahí. ¡Me cago! ¡Nos vamos de paseo! ¡Que se quema! ¡Loco, sal de ahí! ¡Que explota! ¡Corre! ¡Vivo al límite! ¡Uy! ¡Interesante! ¡Interesante! ¡Tío, interesante no! ¡Es un tigre! Vale, hay que reventar. ¡Oh! ¿Estabas sentado en uno de estos cofres? Vamos a sentar a la pierna, fijaos. ¿Estabas sentado en los cofres, tío? What the fuck? ¡Pues no puedes! ¡No, Dios! ¡Morir! ¡No, Dios! ¡Morir! ¡No, Dios! ¡Morir! ¡Te tengo! ¡Muuu! ¡Muuu! ¡Muere, chorro! ¡Muere, chorro! ¡Muere, chorro! Eso es un poco rodeado por el fuego No quiero decirte nada, eh, pero No quiero comer Me cago en Me tiene muerto Ah, no, que se lo he eliminado Este no Voy directo a por ti Que te den Jue, 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 jue Jue, 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 jue Perfecto ¡Dios, jadey! ¡Woohoo! Vuelvo, vuelvo, vuelvo Va, ¿qué tal vez? Va por los piratas ¿Con que he mirado? Me he hecho pupita, güey ¿Dónde vas? Ah, sí, soy para allá Me estaba desviando ¡Uy, madre mía! Suelta que no viene nadie ahí, siento ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡No, que me voy al agua! ¡No! ¡Frena! ¡Frena! Creo que de aquí ya no sale esto ¡No! No te caes ¡No! Me cago en ti, eh Me cago en ti, eh ¡Puedo tirar! ¡Ahí! Me cago en todo ¡Ahí ya que no puedo salir de aquí! ... ¡Qué controles! ¡Oh, Dios mío! ¡Malito coche! Acelera Por aquí ¡Oh, madre mía! ¡Tío! ¡Qué volumen! ¡Ah! Chira un poco A ver si así Madre mía Vamos A ver, con cuidado Con cuidado Poniendo en práctica todos mis dotes De conducción Ya veréis como los saco En mi defensa diré que Para avisar si estaba roto Por la valla Pero niño Entiéndeme Esta profundo Es un mosaico Yo creo que un poco la cabeza Te has partido a saltar, ¿no? Digo yo Un poquito Un poquito, ¿no? Sí Sí, espero un poquito Sí ¿En serio? Dios Lo peor es que... Uh Aquí Perfecto Uy ¿What? ¿Y el líder? Ah, ahí está Saca de mi casa Mis amigos Vais a morir Todos Vais a ver Ay, 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 ay Que me ven Socorro Soy un hombre Hay que ir a por enemigo Como grandes Leones Eso No Dejadme vivir Dejadme vivir Dejadme vivir No, soy un león Soy un gatito Soy un gatito Soy un gatito Soy un gatito Miau Miau No pasa nada Vamos a hacerle la 402832 Y la 402832 es... ¿Por qué me va a 15 FPS? Vale, ahora sí La 304022 La del arco Vale Perfecto Perfecto Yo creo que... Coño Me ha visto No, ¿verdad? Muajajajaja Empieza aquí a retirarme un poco ¿Verdad? Ay, no Que se teo que... Me cago en Se teo que me mataron con un cuchillo ¡Nur! ¡Cojo! Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo ¡Ajo! Oye, que es una escopeta ¡Uf! ¡Nooo! ¡Cachisco! ¡Uf! No lo he matado, no lo he matado No lo he matado No lo he matado Y voy a decir Esto... Eso no, tío Es una escopeta, ¿sabes? ¿Dónde coño ha ido? El problema es que no puedo matarlo a este Con... Májate con un cuchillito de mierda Die, bitch Waaaah me cago en vale, vamos a eliminarlos yendo en sigilo con tranquilidad sin que nos detecten vale, he eliminado al jefe, ahora continuaremos haciéndolo en total sigilo para que nos detecten y nos den más experiencia, aunque tenga ya nivel máximo, pero bueno dejadmelo a mi ¡Arde! ¡Qué puntería tengo, eh! ya veis que no he causado ni un solo estrago ni un ¡Muajajajaja! ¡Muajajajaja! ¡Uba! ¡Muajajajajai! esto ya no se quema más ¡Ay, el verde! ¡Muajajaja! ¡Arde! 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 ¡Esto no se quemará, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, que se quema! ¡Arde! Es un color diferente, no sé si eso significa ¡Ah, esto ya se ha quemado, sí! ¡Uy, dinero! ¡Hay un pequeño incendio! ¡Ah, me lo más grande! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me, que me! ¡Bad! ¡Ay! ¡Ay! ¡ kilowattwood! ¡Auch! ¡Assall! ¡Ja no queda! ¡Äplique! ¡Se hizo lo que se pudo! ¡YUPI! Un leopardo No os preocupéis Yo me encargo de No, no es un leopardo Ah, está ahí el leopardo Yo me encargo de él Tranquilos Uy, que vuelve a provocar un fuego Madre mía, cómo ando hoy Un poco tonto, eh Ah, qué liado, eh Madre mía Juraría que la he liado Un poquito, eh Sí, eh, yo creo que sí Un poquito Muejejeje Si algo me ha enseñado mi colonel marica de la mili Y es que si no puedes con tu enemigo Revientalo desde dentro Me cago en Revientalo desde dentro Jue, 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 jue Jue, jue, jue curve a la mili Mielo, jue, 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 jue.